Dentro de las visitas que realizó la gobernación de Caldas durante esta semana en el municipio de La Orada, una de las más destacadas fue la visita al Hospital del Norte. Este ya presenta un gran avance y se está hablando del Hospital de Cuarto Nivel como inversión dentro del presente cuatrenio. Las autoridades de salud de Caldas conocieron de primera mano el estado actual de las obras que se adelantan en el Hospital del Barrio Las Ferias, con la que el gobernador Luis Carlos Velázquez se comprometió a ejecutar dentro de su cuatrenio junto a la Administración Municipal. Dos temas importantes estamos hablando con nuestro director territorial. El primero, la terminación y la construcción del Hospital del Barrio Las Ferias, una obra de gran importancia para todo este sector norte de nuestra población, una población que espera y que tiene todas las ansias de tener un hospital de las condiciones de las cuales se está hoy construyendo. Hoy estábamos recorriendo cada rincón de esta construcción, va en un porcentaje importante cerca del 35% de construcción, ya tenemos asegurados los recursos a través de local local, incluso de su dotación y la terminación total y vamos simplemente a coordinar con la dirección territorial los permisos y la validación prácticamente de todos los requisitos que se requieren para las modificaciones que tenemos. En esta visita al Puerto Caldense también estuvo presente el tema del Hospital de Cuarto Nivel que se proyecta construir en el municipio y que beneficiará no solo a todo el Oriente Caldense, sino al Magdalena Centro Caldense. Un hospital que hoy tenemos el gran compromiso, la Alcaldía Municipal y nuestro gobernador, el doctor Luis Carlos Velázquez. Hoy estamos haciendo esfuerzos enormes desde la Administración en la consecución del lote. 20.000 metros cuadrados se requieren para construir el hospital que va a ser para el centro del país, para cerca de 500.000 habitantes. Con la gran voluntad y sobre todo el entusiasmo que el doctor Luis Carlos Velázquez, nuestro gobernador, ha venido trabajando desde el inicio de su gobierno para lograr que este sueño se vuelva una realidad. No solamente en una voluntad expresada por esta autoridad, sino colocándolo dentro del plan de desarrollo. Más de cerca de 20.000 millones de pesos nos ha comprometido nuestro gobernador para este proyecto y ahí estamos para trabajar de la mano y lograr los recursos restantes que se requieren para la contaminación de este hospital de mediana complejidad, que va a ser de un gran beneficio, no solamente para la dorada, sino para el oriente de Caldas y para más de 27 municipios que están hoy cerca de la dorada de acuerdo al margen del río Magdalena, casi Magdalena Centro.